Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a mostrar lo que son las partes del equipo para oxigenoterapia y para nebulización. En este caso tenemos un balón de oxígeno, como pueden ver, y vamos a hablar de las partes. Número uno, estamos hablando aquí que tenemos que tener la fuente de oxígeno. En este caso nuestra fuente de oxígeno es este balón de oxígeno. ¿Por qué? Porque también nosotros podemos encontrar el oxígeno empotrado, podemos encontrar los concentradores de oxígeno. Pero en este caso lo tenemos aquí en este balón que viene de diferentes tamaños, de 10 metros cúbicos, de 20 metros cúbicos, etc. Ahora, después nosotros necesitamos tener lo que es un manómetro. Bueno, en este caso yo tengo un manómetro con flujómetro. ¿Por qué? Porque en este caso, para ser un poco más técnicos, el manómetro solo sería esto. Esto que te estoy mostrando, ojo, solo lo que tú puedes ver, eso se llama manómetro. El manómetro, podemos verlo más de cerca, aquí está, nos muestra la cantidad de oxígeno que hay en el balón. ¿Correcto? Es la cantidad de oxígeno que hay en el balón. Y nosotros, primero abrimos, claro, aquí el balón de oxígeno, ¿cierto? Una vez que lo abres, recién podemos abrir esto, para la salida de oxígeno. Ahora, repito, recordemos que el manómetro, o manorreductor, lo que hace es que me indica la cantidad de oxígeno que hay en el balón. Cuando yo lo abra, esta flechita va a subir hasta donde dice full, y progresivamente, conforme yo lo use, va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando. Y cuando la flechita esté abajo, como ahora, quiere decir que no hay oxígeno. En este momento no es que exactamente no hay oxígeno. En este momento está abajo, porque claro, está con la llave cerrada. Ahora, si yo abro la llave, y pese a que yo lo abro, sigue abajo, ahí sí quiere decir que no hay oxígeno. Después, tenemos aquí lo que es el flujómetro. En este caso, estamos ante la presencia de un manómetro con flujómetro. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces hay flujómetros que son aparte, que vienen flujómetros de torre, ¿correcto? De torre, van a ver que es en vertical, y tiene una bolita, que es el indicador. En este caso, vamos a notar que tenemos un flujómetro de reloj, al igual que un manómetro. Y aquí es la gran confusión que ocurre. Al ver que los dos son circulares, una persona que está aprendiendo no distingue cuál es el flujómetro, cuál es el manómetro. A ver, como les decía, el manómetro nos va a indicar la cantidad de oxígeno que hay en el balón. En cambio, el flujómetro siempre va a estar desde el 0 hasta el 15, o desde el 1 hasta el 15, ¿correcto? El flujómetro siempre va a estar del 1 al 15. Y nosotros podemos encontrar flujómetros de reloj, como en este caso, o flujómetros de torre. El flujómetro me va a indicar la cantidad de oxígeno que yo le voy a brindar al paciente, ¿correcto? Después tenemos aquí este dispositivo que se llama humidificador. El humidificador sirve para que se humedezcan las vías respiratorias. Recordamos que el oxígeno en este momento es seco y el oxígeno no puede ingresar seco a las vías respiratorias porque si no, las resecarían. ¿Qué va en el interior de este frasco o vaso humidificador? Bueno, va agua destilada. Hasta una marca, miren, lo voy a sacar. Aquí está. Aquí podemos ver que tiene una marca. Aquí, ¿verdad? Dice, esta es la parte más alta que lo podemos llenar. No podemos exceder a esto. Ahorita explico por qué. Y la parte mínima con lo que lo podemos llenar. Menos de esto, no es funcional. Se debe llenar incluso acá dice, como les decía, destiller water preferred. Es decir, de preferencia con agua destilada. Ahora, estos frascos humidificadores pueden ser descartables o reutilizables. Como en este caso, este es un frasco humidificador reutilizable. Esto se va a conectar, como pudieron ver aquí. Vamos a conectar enroscando. Y ya está. Ahora, aquí vamos a hacer la conexión de nuestra mascarilla de oxígeno terapia. Aquí, exactamente aquí. Ahora, procedo a explicar esto de este nivel. Debemos llenar solamente hasta aquí, que es el máximo nivel que tú puedes colocar el agua destilada. O en el peor de los casos, agua hervida. Por ejemplo, en el tiempo de COVID, mucha gente no tenía agua destilada y utilizaba agua hervida. También se puede. Pero agua hervida fría, ojo. No agua del caño. Ni mucho menos agua caliente. ¿Correcto? Entonces, si yo excedo esta cantidad, cuando yo abro el balón de oxígeno e ingrese el oxígeno, voy a ver que esto va a empezar a burbujear. Como el agua cuando esté hirviendo, va a empezar a burbujear. Si estuviese muy lleno, lo que va a pasar es que parte del líquido podría pasar a través del pico del humidificador, a través de la mascarilla y generar problemas respiratorios. Entonces, hay que tener bastante cuidado con esto. Solamente se llena hasta este nivel y como mínimo hasta este nivel. Si es menos, esto no va a funcionar. Ahora, algo muy importante que debemos saber es cuando yo voy a brindar oxígeno terapia, es decir, solo oxígeno. El oxígeno va a ser mi medicamento. Luego, se utiliza este frasco humidificador. Yo veo el frasco humidificador y el procedimiento es oxígeno terapia. En el pico del humidificador va a ir, miren, acá tengo una mascarilla con bolsa de reservorio. Acá te la voy a mostrar. Miren, aquí está la mascarilla y si pueden notar aquí, está su bolsa, ¿verdad? Ahí está su bolsa. Es una mascarilla con bolsa de reservorio. No la puedo abrir porque la van a utilizar, entonces no es recomendable hacerlo porque si yo lo abro ya no es estéril. Pero miren, acá este lado es el que se va a conectar aquí, aquí, al pico del humidificador. Y así va a salir el oxígeno por la mascarilla. Obviamente esta bolsa que veo aquí, aquí vemos una bolsa, esta bolsa se va a inflar. Y pues, así funciona esta mascarilla con bolsa de reservorio. Aquí tengo una cánula binasal o cánula nasal, como se le conoce, miren aquí. Estos dos orificios que vemos aquí, estas dos cánulas van a ir en las fosas nasales. Y lo mismo, tiene acá esta manguera colectora. Y esto va a ir conectado al pico del humidificador, aquí, aquí. Esto va a ser conectado ahí. Esto que te acabo de mostrar es cuando yo deseo hacer oxígeno terapia. Pero si yo voy a hacer una ebulización, tengo que retirar esto. Tengo que retirar esto. Y lo que tengo que colocar es esto. Esto se denomina niple o adaptador de oxígeno o conector de oxígeno. Pero de forma universal se le conoce como niple. Este niple yo lo voy a encontrar de material de PVC, es decir, plástico, polivinilo de cloruro, como en este caso. Pero también lo puedo encontrar de acero, es decir, metálico, como pueden ver aquí. Esto viene en diferentes colores. El más común es el color verde, pero como les dije, para llamarlo de algún modo universal se le dice niple. También se le llama conector o adaptador de oxígeno. Ahora, si yo voy a nebulizar, tengo que utilizar este niple, ¿correcto? ¿Dónde lo voy a colocar? Pues lo voy a colocar aquí, aquí, aquí lo voy a colocar. Y ya está. Ahora, aquí yo voy a conectar lo que sería la mascarilla de nebulización. En este caso, aquí para la nebulización, ¿por qué no va un frasco humedificador? A ver, para eso les explico brevemente. Nuestras fosas nasales cumplen tres funciones. Calientan el oxígeno, humedecen el oxígeno y filtran el aire que nosotros respiramos. El oxígeno que yo voy a administrar al paciente no necesita ser filtrado. ¿Por qué? Porque viene puro, no es como el aire que viene con polvo, partículas, etc. Segundo, yo necesito calentar el aire. Tampoco lo necesito porque el oxígeno aquí viene a una temperatura de 21 grados Celsius. Lo único que me falta es humedecer el oxígeno. Y para ello yo utilizo el frasco humedificador. Pero ya te repito que el frasco humedificador sirve cuando yo voy a dar oxígeno-terapia. Cuando yo voy a hacer nebulización, voy a utilizar este niple. Y ustedes dirán, pero no necesitamos también humedecer el oxígeno. En este caso, la mascarilla de nebulización tiene un frasquito donde tú colocas el medicamento, el suero fisiológico, y con eso, ese oxígeno ya se está humedeciendo. De tal manera que tú para dar nebulización no necesitas este frasco. ¿Por qué? Porque la mascarilla de nebulización ya viene con un frasquito dosificador o frasco nebulizador muy pequeñito, que a través de eso, que se llena suero fisiológico, y el medicamento, que puede ser fenotrol, salbutamol o verotec en gotas, ya el oxígeno que ingresa por aquí se está humedeciendo. De tal manera que no necesitamos del frasco humedificador, sino solamente del niple. También quería mostrar cómo es la apertura de esta llave principal del balón de oxígeno. Por ejemplo, miren, me muestra la flecha que hacia allá se abre, y me muestra la flecha close que hacia allá, es decir, para acá se cierra. Aquí tengo un balón de oxígeno que, como pueden ver, no está conectado aún. Ni el manómetro, ni el flujómetro. Miren ahí, es una entrada tipo rosca, y es difícil que se confundan porque este lado tiene edificio, y este otro lado, que pareciera igual, es un lado cerrado. ¿Correcto? Entonces, aquí es donde se coloca el manómetro. Aquí tengo el manómetro, mírenlo aquí. Y simplemente se coloca acercándolo así. Ahí está. Se coloca así, y acá ya es cosa de girar, girar y girar. Dicho sea de paso, esto de aquí, como está estorbando, esto gira, para que esto ahora sí, esté libre. Ahora sí, voy a colocarlo. Ahora, yo les comento, no basta con hacerlo solo con la mano. Bueno, tú puedes ponerlo hasta aquí con la mano. Después nosotros necesitamos una llave para ajustarlo bien. Si no, vamos a tener escape de oxígeno. ¿Correcto? Ahora, aquí también falta instalarle el manorreductor. Vamos a instalarle esto. Como ves, es una ruedita que se coloca aquí. Entonces, voy a colocarle y simplemente empezamos a enroscarlo. Hay que ajustarlo bien. ¿Ven? Incluso se mueve todavía. Esto no debería pasar con una llave. Eso se tiene que cerrar todavía mejor. ¿Correcto? Con una llave. No solamente con la fuerza de tu mano, porque reitero, va a haber fuga de oxígeno, sino... Entonces, esto sí se puede hacer con la mano. La colocación de esto, sí puede ser solamente con la mano. Este balón pequeño es de 2 metros cúbicos.